Pues que tal mando chis gamer, yo soy el Draco y me acompaña el patrón Que tal este chavo, yo soy Changuito Y bueno vamos a darle a este rincón del gamer Y vamos a hablar el tema que nos junta a Tania el día de hoy que es Fíjate que ya que ven hecho ustedes un especial de los juegos indie ¿Por qué no hablamos de los juegos AAA? Muy bien, pues al día de hoy el tema es juegos AAA Y aquí mis queridos chiquiringuillos ¡Iniciamos! ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer Los dejo con el Draco y el Changuito ¡Iniciamos! Pues bien mi querido Changuito, vamos a hablar el día de hoy de los juegos AAA Yo la verdad no conozco ninguno porque soy pobre Pero usted que ha comprado muchos juegos AAA Háblenos del tema, primero que es un juego AAA Es un juego AAA, son de esas grandes producciones Que llevan ya saben mucho, 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 mucho dinero Mucho marketing, etcétera, etcétera Que fíjate que ya los juegos de hoy en día Ya rivalizan en cuestión de presupuesto Y de parafernalia por así decirlo A una película hollywoodense también Las llamadas blockbuster de Hollywood Y así es, tenemos juegos como AAA Que podemos compararlos con las películas de hollywoodenses Como serían por ejemplo las de Avengers Por decir el nombre para que más o menos se les enteren ustedes Con juegos también famosísimos como podrían ser Resident Evil Sí, la principal por ejemplo la saga Resident Evil No sé, los Call of Duty Todos esos juegos que llevan un desarrollo largo Y que son, últimamente ya no se arriesgan las compañías a como a... ¿Cómo te explico? O sea es muy raro ver un juego AAA Que sea como, que no se apegue a lo que vaya a ser un éxito Por ejemplo el Dead Stranding Que es un juego que no fue como apegado a lo que siempre conocemos Y es una producción AAA Pero eso fue más que nada por cumplirle un capricho a Hideo Kojima Hideo Kojima Sí, la verdad es que Kojima desde que salió de Konami Que tuvo sus bronquitas Ah, porque la Metal Gear Exactamente, eso fueron unas grandes producciones Sí, no AAA, Metal Gear Aunque luego hay que también reconocer que fue un juego que pegó mucho Bastante gente Hideo Kojima sin su famosa base de este juego También haciendo un poquito de memoria Es que Kojima quiso hacer este... Como que tiene ese trauma de hacer una película Y hizo la película de... Bueno, el juego película El de Silent Hill Pity Con Guillermo del Toro Que nunca se llevó a cabo, ¿no? Que nomás fue como un demo Que nos sacaron y nunca se llevó a cabo Entonces de ahí sus berrinches de Kojima Una bronquita como Konami Por financiamiento y todo eso Y pues él dijo de manera personal De manera indirecta Y con apoyo económico Obviamente porque sabemos que es calidad Kojima Sacó su juego de Dead Stranding, ¿no? Sí, obviamente este... Yo quiero suponer que no sabía exactamente O sea, Sony dijo Ah, pues ahí te damos el dinero A ver Y que como yo Vi a los trailers Y pensamos que era otro juego Totalmente a lo que fue Al final Que no estoy diciendo que sea un mal juego Sino que no era lo que esperábamos A lo mejor, ¿no? Pero es un juego que... Yo le calculo como que el indie más caro ¿No? Me refiero al indie porque Si te das cuenta Todos los juegos indie son como De esas experiencias Que a lo mejor se arriesgan A experimentar Porque no... No conlleva mucho riesgo En cuestión de... O sea, porque no hay cuando Esto costó mucho, ¿no? Si te das cuenta Las... Como lo dije hace un rato Las producciones Este... Triple A Ya no se arriesgan tanto A que... A que vayan a perder el dinero Que... Porque tienen que Obviamente recuperar la inversión Y aparte Ganar las ganancias, ¿no? Entonces ellos me imagino Que hacen un... A ver, ¿qué es lo que Está pegando mal, ¿no? Por ejemplo, no sé Grand... No sé God of War, ¿no? Dicen Obviamente fue un exitazo Se... Se necesita mucho dinero Para crear el juego Vamos a poner lo que... Lo que pegó Pegó todo Esto es lo que lo hizo famoso Y ya de ahí no se salen Porque se van a la segura Y de hecho tenemos Eh... Vaya, este... Experiencias Como sucedió Capcom Que tenemos una compañía Triple A Con su gran saga De Resident Evil, ¿no? Es que fue evolucionando el juego De tal manera que Tuvo sus grandes momentos de gloria Como fue Resident Evil Nemesis Hablamos del juego De hace ya Varios años atrás, ¿no? El remake Juegos Y vino en picada Como juego Aunque habrá gente Que le guste Pero juegos como The Revelations Como el 7 Que totalmente se salen De la... De la temática O de lo que es Resident Evil, ¿no? Ya no vemos zombies Ya no vemos esa parte De... De lo que nos tenía acostumbrado Esta saga Que la verdad es muy buena Eh... Y juegos también De la misma saga De la misma saga Que fueron una porquería, ¿no? Como Resident Evil Outbreak Este... Resident Evil Este... Crónico Zumbria Y cosas así Que la verdad no fueron juegos Que pegaron Como los que conocemos, ¿no? Y la compañía Está dispuesta a tener Esas pérdidas Con tal de traer A su gente Y que van evolucionando Estos juegos Algunos para bien Otros para mal, ¿no? Es que sobre todo porque Bueno... A lo mejor Por ejemplo Resident 6 Este... Y Resident 5 Son juegos triple A Porque se gastó Mucho dinero Aunque... Comercialmente Creo que si les fue bien Nada más que en crítica Y... Y en cuestión de los fans No les agradó Obviamente ellos En lugar de seguirse más Eh... Por la misma línea Yo creo que Hicieron el cambio Y se fueron un poquito más Hacia las raíces Entre comillas Porque sentían Que si seguían En esa misma línea Este si va para ir Para abajo La franquicia Quiero suponer Sí, sí, sí Obviamente Nosotros solamente Suponemos, ¿no? Pero por ejemplo Ahora sí En el 6 Que ya no hay zombies Que ya es una familia De... No, sí son zombies, ¿no? Pero la de Leon Es que como eran Tres campañas, ¿no? La de Leon ¿No? La de la 6 O la de la del 5 La de la 6 La del 6 ¿Tú dijiste 6? 6 No es la... Ah, perdón Así como finito Entonces con la Villash Villash Ah, ok La Villash es el 8 Es el Resident 8 Cierto Ah, no Entonces Resident Evil 7 Porque entonces El 6 Es cuando están Las campañas De Leon Con un soldado Que lo acompaña Que muere Este Claire Si no mal recuerdo Con... No Leon con Claire Claire Riffel Con un soldado Que lo acompaña No, no, no Son tres campañas Leon con otra chica Que hay No sé quién sea Chris con otro igual Un soldado que muere Al final Y la hija de Albert Wersker Con otro wey Que no lo quiera ¿No sea? Ajá Y son dos campañas diferentes Así es Pero ya son más como que Parece El de Chris parece Call of Doom No, Army of Doom No sé Ajá Es más como que Más acción Más soldados Más guerras Más batalla Se supone que la de Leon Era la más survivor Ajá Entonces como que no Ya salió ¿No? Y en eso Si nos saltamos Al Resident Evil 7 Que ya es en una casa En el campo Que ya el personaje principal Sepa Dios quien sea Una familia de locos Ahí todos desliceados Fantasmas El niño y todo eso Pues Se salió Totalmente De la De la ciencia De la De la De la saga De Resident Evil Que sabemos que es de zombies Netamente ¿No? Y del virus T O virus G Como le llaman Todas las variantes del virus ¿No? Porque sabemos que valió mucho Sí Entonces este Como bien dijiste tú Y vamos a sentarnos en este En este tema ahorita Es la inversión De estos juegos Porque ya las compañías Como bien dijiste Ya no Da tan De decir Ahí está toda mi lana Por el juego Este Dámelo Si no Si no Tienen que ellas También ver El Como van a recuperar En el En el La inversión La inversión Porque pues es mucho Mucho dinero Que ellos Este dan Y ellos tienen Asegurarse que lo recuperen Y que ganen Y en el menor tiempo Si Y lo tenemos en casos Por ejemplo De un juego Indie económico De un estudio pequeño Que fue este Shanna Hellblade Sacrifice Que fue un grandísimo juego Y que la verdad Le apostaron mucho A este juego Y salió Y la verdad es que salió Muy bueno Que ya va a salir La segunda Este Es una parte La segunda parte Pero no por eso Quiere decir que este Que el juego No sobresale ¿No? Y tampoco vamos a decir Que va a ser un juego Triple A Es que es un juego Y los llamados Doble A Es que ahí es un tema Un poco diferente Que no es como tal Un juego triple Blockbuster Porque costó muchísimo Pero Pero parece Parece Es que la verdad Si La verdad es que parece Parece que se le metió Mucha este No podemos decir Que inversión Pero si dedicación Por lo menos En el modelajo De la chica La captura de rostros Las expresiones Que ella misma Haya prestado la voz Todo eso Entonces son juegos Que también este No podemos considerar En ninguna manera De triple A Como lo son Los por ejemplo Los FIFA Aunque los odiemos Los Assassin's Creed Que tengan Todos los errores Que tengan Son juegos triple A Porque son de compañías Que tienen para invertir Así es Es decir Sale una porquería De mi juego Pero lo tengo Yo digo Que perdón Que te interrumpa Los juegos de FIFA Yo les digo Que es triple A En el aspecto Por lo que Se gastan En licencias Exactamente Todo eso Es marketing Porque en producción Nada más es un copy paste De la anterior Exactamente Muy bueno Pues porque tienes que pagar Por ejemplo La licencia de Cristina Ronaldo Sí Roñaldo Es un buen Porque es el que tienes Que pagarle más Que es el que está pegando Más en el juego De fútbol Que la verdad Tampoco Todos Sí Obviamente Los demás jugadores Que son famosos Pero en sí en sí Por el juego No lo es Es por la licencia De FIFA Exactamente Exactamente Nada más quería Exactamente Y hay juegos Como por ejemplo Assassin's Creed Que si viene De una compañía Que es Bugisoft Todo el mundo Ya conociéndola Como Bugisoft Este Que también son juegos Triple A Porque Sí Claro Independientemente Si sean buenos No son juegos triple A Por la alta producción Que conlleva No sería el juego Así es Por eso En este caso Si los comparamos Con Dead Strangling Por eso Mencionamos Dead Strangling De Hiroko Jima Que no es un juego triple A Pero este O sea Es triple A por la producción Pero hizo Es que se gastó mucho dinero Pero no fue de una compañía O sea No fue de una compañía Digamos de renombre No fue de No fue No tuvo el respaldo De Konami No Ya lo había corrido Ya lo había Si fue el de dinero De Sony Exactamente De Sony Porque Que es lo que quiere Sony Al final de cuentas Pues tener exclusivas Exactamente Él apuesta por las exclusivas A diferencia de Xbox Que él apuesta por el crossplay Y por el multijugador Al final de cuentas La venta de juegos Entonces En este caso Este Hideo Kojima Crea su juego Y al final de cuentas Pues Se hypeó mucha gente Porque sabemos Quien es Hideo Kojima Es como si viniera El creador de Mario World Este De Mario World El de Mario Bros Perdón Ah este Shigeru Miyamoto Si llegara a Miyamoto Supongamos que estuviera Estuviera con vida Llegar y dijera Estuviera con vida Está con vida ¿No? Estuviera con vida En los videojuegos Que dijera Voy a crearles Otro nuevo Mario Ah ok Así de todos Así de Oh Hype haría bien cañón ¿No? O llegar a este Wee El que creó El este Resident Evil Shigeru Miyamoto Y dijera Voy a crearles otro Devil Within Así de dos No 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 gastaría Tanto hype Pero si Si dijera Vamos a reinventar ¿Qué te parece Si les vamos a reinventar Resident Evil? Así todos Así de Ah que wey Porque Ya los que jugamos Resident Evil 2 El remake Resident Evil 3 El remake Que ya Por eso Ya hicimos unos Estímiles de ellos Este No nos dejarán mentir Que no son malos juegos Pero a compa Si los que hicieron Hace 10 años atrás 20 años atrás Si hubieran las gráficas Que tenemos hoy en día Serían una bestialidad Lo digo honesto Y sinceramente Desde el corazón Resident Evil 2 Resident Evil 3 Silent Hill Este Dame nombres Juegos chidos De aquella época Juegos cañones De aquella época AAA Si los diéramos Con los gráficos Del día de hoy Serían los juegos Bestialmente Fuera de lo común Así lo digo honestamente Bueno Desde mi perspectiva No sé Tú qué opinas En ese punto No, sí Estoy de acuerdo contigo Nada más Que bueno Suerda Hizo como un remake Del día Haciendo como lo mismo Que dices tú Son juegos de antes Bueno Pero es que tú Te refieres A como a la mecánica Que está totalmente intacta O como Es que como dijiste Que si fueran Por ejemplo Resident 2 Y Resident 3 Con gráficos De hoy Pero Por eso Un remake Pero no fueron hechos Por este Shingemikami Ah no Shingemikami Ya no está Es que no le había entendido Es que no le había entendido Es que si Shingemikami Ahí inicié Llegar otra vez Y les dijera Nos vamos a reventar Resident Evil Toda la saga Con los gráficos O la tecnología Que tenemos hoy en día Todos nos hypearíamos Ah sí Claro Claro Es a lo que voy Y veríamos Que por eso Puse el ejemplo Que Resident Evil 2 El remake Y Resident Evil 3 El remake Ok Serían una basofia En comparación De la historia De todo el contexto De los originales De los de hace 20 años Y contextualizo Y repito otra vez Si viéramos aquellos juegos Con los gráficos De hoy en día Sería una bestialidad Una bestialidad Sí claro Ya te agarré No, sí Totalmente de acuerdo Así debe ser Tú conoces Bueno, tú A ti te gustan Que existan los juegos triple A Sí, debe de ver Sí, claro Porque solamente Así demuestran La tecnología Con la que contamos hoy en día Siento que Los juegos indie me gustan Y son buenos Y son buenos Y porque No digo que todos sean buenos Pero es necesario Que existan también los indies Porque así experimentas Otro tipo Es que mira El tipo de juegos Pero por ejemplo Es que el triple Inclusive No necesariamente A lo mejor vivimos encañados Porque pensamos Que siempre los juegos De triple A De grandes producciones Siempre tienen que Dar La pauta Hasta donde vale El mundo gaming Y no necesariamente Porque tenemos Among Us Tenemos Formlight O Battlegrounds Que fueron juegos Que salieron De estudios pequeños Y que se le hizo Desarrolló El que conocemos Hoy en día Que es el Battle Royale Sí, no Digo El juego Por ejemplo De Fall Gois También Que son juegos Que Limbo Forest O sea Puedo mencionar Millones de juegos Que no nacieron De un juego triple A Nacieron de la creatividad De estudios pequeños Sí, por eso te digo Eso es lo bueno De tener Los juegos indie Porque Ellos si pueden Experimentar cosas nuevas O cosas que Revolucionen O innovan No sé cómo llamarlo Esto de los videojuegos Los juegos triple A Es muy raro Que se avienten Por ejemplo Es que apuestan más Perdón Que puede ser más Por la historia Por la calidad gráfica Por la producción Claro Exacto Y que demuestren El verdadero poderío De las consolas Exactamente Entonces tenemos Que Perdón que te interrumpa Tenemos que tener Como dijo Thanos Equilibrada la balanza Juegos muy chingones Gráficamente De producción Pero también juegos Que sean innovadores Claro Claro Hay que tener Ahora sí que De todo Y fíjate que Eso No lo que te iba a decir Ah Voy a creer Se me fue la onda No Que frenes Ah no No ya Fíjate que Y si se me fue la onda Y justamente Te lo iba a decir Cuando me interrumpiste Ya se me fue Pero bueno Al final de cuentas Tenemos No necesariamente Los juegos triple A Quiere decir Que sean buenos juegos Ah ya me acuerdo Perdón Porque En este caso Cyberpunk 277 Exactamente Que se hypeó mucho Y ahorita Tiene hasta demandas Por ser un malísimo juego No Si Digo Si exactamente No quiere decir Que un juego triple A Quiere ser Que va a ser exitoso Juego super triple A Y pues Resultó ser un desastre Pero antes de que Se me olvide Lo que te iba a decir Cuando dije Que hay muy pocas Compañías Que se arriesgan A salirse De lo seguro Y a lo mejor Cambiar Por ejemplo Su franquicia Por el Llevo Que perder Toda la inversión Por ejemplo Está el reciente caso De God of War Que se aventaron A cambiar Ajá Si porque era un Es que este De 2000 Del God of War De 2018 El más reciente El más reciente El más reciente Este Las llaves Las llaves del Olimpo No Obviamente Se salió Totalmente De De todos De los anteriores Se jugaba diferente Vaya Y se arriesgaron A perder Porque no sé No tengo el dato Obviamente No sé si Este por ahí De cuánto costó Pero costó Una lanísima Hacerlo Afortunadamente Le salió bien Le salió muy bien Y todo eso Y los fans Recogieron el cambio ¿No? Le hicieron un poco más Este De las Forest De las Forest Entonces Este Pero Lo bueno Es que Que gustó ¿No? Si A lo que voy De hecho Este juego Se ve bien Gráficamente Si claro Con la jugabilidad Y la historia Están fantásticos Y creo que Es a lo que Estamos acostumbrados Cuando una compañía Como en este caso Bethesda Pongo otro ejemplo Este The Last of Us Habrá quienes Como él les dijo Este juego Es como el América ¿No? Habrá O lo amas O lo odias Porque este juego O te metes de lleno A toda la historia Que no es la que esperas O la que teníamos Todos en mente Cuando lo lanzaron O nos hypeamos Todos los que Escuchamos Cuando escuchamos La primera vez De que se iba a lanzar Este The Last of Us Ya se lanzó Ya lo acabaron Y todo Y cuando vemos la historia Y no es la misma Que teníamos en mente O la que nos quisimos Imaginar nosotros O lo odias O lo entiendes Y dices Lo acepto Me gustó Lo veo como un juego O lo odias Por la temática Que cambia rotundamente A lo que teníamos Este Experimentado en el primero ¿No? Sí Así Oye Por ejemplo ¿Tú sabes cuál es el juego Más caro Hasta la fecha En cuestión de desarrollo? Claro que sí Among Us Among Us Exactamente No Tú A ver Tú no es el experto No Tengo entendido Que Grand Theft Auto 5 5 Ah Simón Tuvo un presupuesto Creo que de 200 millones Pero y eso creo que No están contando El marketing Pero tuvo de 200 millones Obviamente ese ya Uh Lo recupero Lo recupero Y sí que Tengo una duda Porque había una competencia En algún momento Porque habían dicho Y hablando de De grandes compañías En lo que más se gasta El videojuego No es en el modo historia No es en la calidad gráfica Sino en la En el tamaño de los mapas Hablando de juegos De sandbox O de mundo abierto Como es GTA Como es Assassin's Creed Y otros juegos similares Como The Division Por ejemplo Uno de los casos Que presiona The Division Es de que La ciudad de Nueva York Que es donde se basa La historia del juego Es completamente idéntica A como es Nueva York En la actualidad Entonces Este Pero también hablando De eso de los mapas Que la verdad Casi no se menciona Y hablando de juegos triple A Porque somos que Si tienen para invertir en esto Es la parte de que Crear el mapa No es nada fácil No Y gasta mucho espacio En nuestros discos duros O sea Hay veces que el juego Es muy sencillo Pero nada más en el mapa El tamaño del mapa Es lo que más pesa Y en GTA Está fantástico Sus mapas Y aparte Como ya todos sabemos Ya los desarrolladores de GTA Ya no escatiman en gastos Saben que es una franquicia Porque vende Y sobre todo GTA 5 De hecho Dicen que es la La producción en entretenimiento Llámese música Es más grande En cuestión de que ha ganado dinero O sea de todo No pero es que ya ¿Cuántas generaciones tiene? Salió en el 2013 Si sale para Estas nuevas consolas De Xbox X Series Y para Playstation 5 Obviamente Renovado En tres generaciones diferentes Va a ser uno de los Unico juego Que va a saltar Tres generaciones Tres generaciones Exactamente Porque ya muchos De hecho antes de que salieran Estas nuevas generaciones De consolas Ya muchos de sus fans O de sus seguidores De GTA Ya estaban Ya estaban exigiendo El nuevo GTA ¿No? GTA 6 Sí Es un hecho Que lo están haciendo ¿No? De hecho por ahí Rumores de que ya Está en producción Pero se las están tomando reglas Porque sigue vendiendo Sigue vendiendo Y carísimo O sea Bueno Hoy día bajó de precio Porque este Como que calmaron A la gente con Red Dead Red Revention 2 Que también es un juego Super triple A Super triple A Exactamente Y este Como que la gente Se calmó tantito Pero nada más Que se aburren otra vez De este juego Van a regresar al GTA 5 Porque GTA 5 No es un juego Diseñado para jugar en línea Que está pegando horrores En jugar en línea Sí, eso es lo que Pero bueno Ahí tenemos un caso GTA Me da gusto Porque así Así le envierten Y a ellos No escatiman el dinero Y le meten No hay pedo Vamos a hacer esto Esto El otro El otro Que contrátate Al mejor diseñador De la ciudad Para que te haga El escalador No hay pedo Te traételo El hecho es que el juego Salga de primera Así es Así es La verdad es que Este Es fantástico Ya para concluir Yo creo que los ojos Triple A Deben estar Sí o sí Así por supuesto Pero Pero Con la condicional De que no se nos saquen juegos mediocres Este Como los FIFA Como los W Por ejemplo Un triple A Un juego triple A Muy mediocre Para mí De mi punto de vista Los WWE O los UFC Que la jovenidad es patética La historia es patética Y este Inclusive se le ven Los bugs Por todos lados Entonces Este Creo que es Unicondicional ¿No? Porque por eso Se tienen el presupuesto No pagas Por ejemplo Los WWE Este Son juegos Que decimos No por la calidad Del juego Sino por las licencias Que pagas De los personajes De Sina De Batista Bueno Por decirles personajes ¿No? En este caso Entonces Este Pues invierten El más Inverten El más A la calidad gráfica Al juego A la jugabilidad Y dejemos de lado Un poquito Las franquicias Oye Ya para rápido Este ¿Tú estás de acuerdo Que cuesten Que ya No sé si Ya están costando 70 dólares Los juegos O vayan a costar 70 dólares Los juegos Los triple Es que desgraciadamente Este No lo está exigiendo La tecnología O sea Obviamente Es como el espacio Si tú compras Una memoria De 8 gigas Es lo mismo Que te va a costar Una memoria De 32 gigas ¿No? O sea La diferencia De capacidad Es abismal Igual con los juegos O sea Si queremos nuevas consolas Y las consolas Tienen Más calidad gráfica Posiblemente Va a requerir Más Más espacio No solamente En nuestras consolas De espacio De capacidad Sino para ellos De producción ¿No? Entonces Posiblemente Tienen que subir Y algo Que si me quedó Muy claro Y estuvimos Creo que es uno De los pocos Tres puntos Mínimos Que tuvimos En acuerdo Este Kefren y yo Puede que los Videojuegos Si o si Es un lujo No es un producto De primera Es un lujo Entonces Obviamente Tienden a subir Yo solamente Te voy a decir Rápido Que si Estoy de acuerdo Que cuesten Siempre y cuando Para Lo amerite No lo amerite Y me refiero Que yo si estaría Despuesto a pagar Hasta más Siempre y cuando No des para Que no desaparezca El juego triple A O por lo menos Que haya más Más producciones Porque obviamente Es un chingero De dinero Que se gaste Entonces Si yo no quiero Que desaparezca Ese tipo de producciones Y que haya más Pues si Tendría que pagar El precio Es aquí Bueno Hubiéramos discutido En un principio Esto Pero es como Como dicen ¿Quién hace el primero El huevo o la gallina? Porque Lo que hoy Es de que Tú pagas por un juego caro Pero si el juego caro Me está saliendo Una porquería Pues ya no pagarías Por el juego caro Buscarías a lo mejor La piratería Que no es lo recomendable Entonces ¿Qué hace la compañía? Pues si no vas a pagar Mi juego Pues a la próxima Ya no me siento motivado Para crearte un juego De calidad Es lo que acabo de decir Entonces ya no pagas Es como que ¿Quién ha sido? O sea Habría que ver Donde nació esta falla De si las compañías Empezaron a hacer Los juegos con fallas Para que el usuario Ya no pagara Este Ya no Este Vuelvo a lo mismo ¿No? Ya Mejor me espero Que me lo regalen O mejor espero Que se baje de precio Sí Entonces Está medio grotesco Eso sería como que Para un tema De otro rincón Aparte Así es Pues vamos a despedirnos Mi querido Changuito ¿Te parece? Estos fueron los juegos Triple A Vámonos Pues bien Yo estuvo No, no No estuvo No estuvo Pero está 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 el patrón Changuito Y pues nos vemos Vean los demás videos Por favor Y suscríbanse Denle like Y ahí nos vemos Vale pues Ya lo dijo él Nada más Le faltó que activar La campanita de notificaciones Ah sí Porque ya tienes A mayo de YouTube De que aunque te suscribas No te avisan Si no apretas la campanita Exactamente Y acuérdense Que activar eso Y que nos moneticen Para que Podemos jugar más tranquilos Y no nos den like En los streaming Vale pues Yo me despido Soy Dracón Y nos vemos Hasta la próxima Felices Felices Bye bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.